Música ¿Qué tal mi gente de YouTube? Hoy les traigo la video reacción del capítulo 4 De la tercera temporada de Boku no Hero Academy El tercer capítulo quedó jodidamente épico Con los villanos llegando ahí Empieza la acción, empieza lo épico Así que yo no voy a hablar más disparate Vamos directamente a ver El capítulo Hay otra cosita Si me ven que veo la cámara y me quedo enfocando No se preocupen Yo no me estoy perdiendo de nada Ya que aquí en la cámara Hay una pantalla que se está viendo el televisor Así que no me estoy perdiendo de nada Por si creen que estoy mirando mucho a la cámara O que no estoy mirando No sé, me enfoco demasiado en el capítulo Y no me interesa verlos a ustedes Así que eso lo disfruten y ya ¿Qué tal? 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 ¡Málvaro! ¿Y qué edad que tiene ella? Porque siempre habla de tu edad. ¡Vamos, a tomar, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Misos! ¡Amentapé! ¡Yay! ¡Qu� se cuelas! ¡Eyido! ¡ swatches! ¿Existeis, ¿țons es? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál sobre las cosas? ¡Feliz empezando a transformar! zeniu ¡Suscríbete! El hermanito Este es el traje más ridículo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡El héroe que mató a sus padres! Vamos a silencio. ¡¿Qué pasa con esta Por favor? ¡¿Qué pasa con esta Por favor? ¡¿Qué pasa con esta Por favor? ¡¿Puedo ir de mi gran grande? ¡¿Puedo ir de mí? ¡¿Puedo ir de ti por favor? ¡¿Pueda ir de幸... ¡¿GUEDO MOREN? ¡¿Puedo ir de estas por favor? ¿No, soy yo... ¡Ora, leo, leo! ¡Se ahora como ya, Ali! repeated y i viviane e y raise bad ¡Oh! 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 ¡No! Me lo sé. ¡Qué es todo! ¡Qué es todo esto, hermanos! ¡Ay, has tocado! ¡Qué es lo que tienes que hacer! ¡Ahí no lo he echado! ¡Bienes! ah y ah ok ok a a a a a a a a a ¡Mierda! ¡Sor車! ¡Mierda! El cote está dando pedra. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te quiero... No te quiero acasar... ¡Hakasa! No me lo he matado! Yo sabía que el frota iba a morir, pero... ¡Ay! No, ¡Chenko! ¡Oh, de eso no, no se muera! ¿Sabes por qué no estaba a morir? ¡Él, frota! ¡Mierda de eso! ¿Eh? ¡Mitsu! ¡Ya! ¡Mamiraoooo! Poder de Agüita C.P.ot. El huaq! El huaq! ¡El mil por ciento! ¡Qué carajo fue el... Esto fue como el cien mil o algo así. ¡Qué carajo! ¡Wow! 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 El Kota va a ser ese héroe ahora. ¡Me gusta esa musiquita! ¡Lo destruí por el culpado! ¡Mi Hero! ¡Wow! ¡Qué emocionante este capítulo! ¡Esa batalla fue brutal! ¡Deku sacó como el diez mil por ciento! ¡No sé cuánto! ¡Wow! Yo creía que el brazo se le iba a arrancar. Yo lo veía así y la sangre y la tripa y el niñito nada que corría y de repente sacó poder y acuático. Ese va a ser un héroe. Ya al tipo se le conmovió el cocoro. El niño va a ser un héroe. El niño va a ser un héroe en el futuro y ¡Wow! Tengo que seguir con las video reacciones. Así que bueno. No voy a alargar más esto. Díganme ahí abajo qué les pareció este capítulo. ¿Les gustó? ¿Les emocionaron? Igual que yo. Díganme ahí abajo en los comentarios. Todo lo que les dé. ¡Su beldita gana! Compartelo con sus amigos. Para que te vayan por el mundo entero. Así me han ido a este canal y yo me emocioné más. Se pongan en mi página de Facebook que está ahí abajo en la descripción. Me dan su suculento like. Y bueno. ¡Adiós!